Mita, Mita, osotodo se tiquitáú, Calía de topecú jibiníáú. Anando bojadí, ható purígóla, Anando bojadí, ható purígóla, O górdá caú, caú, O górdá caú, caú. Mita, Mita, osotodo se tiquitáú, Calía de topecú jibiníáú, Há marís benííáú. Bojúandí, lele, slámbquare tiá ari, Múrodí tóra, mojo, múrodí tóra, Disutí na táha, díto porígá díxú, Ojo, bádi súndóra, Ojo dí, 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 dí. Ojo, dí, 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 dí dí, 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 dí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!